Cumplo 102 años. ¿Cuál es la fórmula para llegar a 102? Y hacer la vida que se hacen ustedes también. ¿Vos decís que nosotros vamos a llegar? Sí, cómo no. Se comportan bien y hacen las cosas bien. Ahora, si van a ir a matar, a robar a alguno, pero seguro que la vida se le va a ir rápido. Otilia, bueno, y festejándolo acá, en el barrio nuevamente, mucha gente que viene a saludarte. Sí, mucha gente. Lástima que yo a veces hoy he hecho un poco de esfuerzo, porque antes de ayer estuve que me iba, pero después me mandaron mi hija, mi papá, mi mamá, les pedí del cielo donde están ellos, y me mandaron de vuelta y me quedé sentada ahí. porque ahí he hecho todo esto que tengo, se lo debo a los militares del ejército, a los que me mandaron a mi hija. Le pegan un tiro y le digo, por favor no la maten que tiene un nene de cuatro meses. Le pegaron el tiro y le cayó ahí, sobre mi pierna. Y después siete tiros más. ¿Cómo no iba a estar? Hasta ahora no me acuerdo. Y a veces pongo la tele y veo un revólver y ya me acuerdo de lo que viví yo. Y ahí es donde me vuelvo otra vez y así donde... Por eso me atacó el corazón, dijo el médico. Jotí, se viene otro 24 de marzo, nuevamente se va a volver a marchar presencialmente, que por la pandemia no se había podido. Dejanos un mensaje a nosotros, los más jóvenes, y a los más jóvenes que nosotros también, de lo que significa la lucha para no olvidar lo sucedido. La verdad que sí. Yo hasta ahora no sé quién fue el que... No puedo decir si fue ese milico o el otro milico, porque no sé. Pero me gustaría saber quién fue el que... Yo puedo ver esto.